Hola a todos Es un lindo día y me siento bien Estoy limpio Estoy tranquilo Así que mi sistema inmunológico está en buena forma como para Aguantar el El coronavirus que se venga de China Al menos eso espero Voy a hablar del coronavirus pero en un próximo En un próximo capítulo, no en este momento porque resulta demasiado coyuntural Demasiado de momento Pero si voy a hablar de eso El próximo capítulo, digo que es la próxima sesión Yo creo que va a ser el viernes De lo que voy a hablar ahora es De malas situaciones, de problemas de metidas de pata Y del megawatt español Bueno Rápidamente les aviso que estoy escribiendo un libro sobre lo acontecido en mi país En los últimos En octubre, en octubre, noviembre del año pasado En el que digamos Lo que es la ciudadanía desorganizada Se enfrenta al poder, se enfrenta al orden, se enfrenta a toda la estructura Se enfrenta a todas las A todas las camadas Afiliadas con el régimen Y es un triunfo de los desorganizados Es un triunfo de las pequeñas voluntades sumadas y convertidas en una gran voluntad Eso, a diferencia de lo que pueda sonar No es algo usual Sino todo lo contrario Lastimosamente es Donde existe la ley Donde existe el poder Ha encontrado una manera Muy fácil De suprimir Al bando desorganizado Y todo lo demás Ya, pero entonces es un ejemplo Es un ejemplo de triunfo popular Y demuestra muchísima, muchísima lucidez Por parte de lo que es el conjunto De la ciudadanía Pero, entre otras cosas Mi país es parte del tercer mundo De los países subdesarrollados Así, literalmente podemos utilizar la palabra tercer mundo Por más que no corresponde tanto hoy en día Pero, sigue siendo utilizable Solo que bajo, desde otra perspectiva ¿No? Primer mundo, países desarrollados Segundo mundo, países intermedios Y tercer mundo, los países de escasos recursos Con mucha pobreza y todo lo demás Y bueno, y Bolivia es eso también ¿Cómo es posible que sigamos siendo parte de eso? ¿Cómo es posible que hayamos fracasado? Che En industrializarnos Y todo ese tipo de cosas ¿No? Y tú ves a nuestro alrededor Y puedes decir lo mismo Puedes ver a todos los países que nos rodean Y decir ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Mm? Hágense esa pregunta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, che? Con toda la región Sobre todo con esa economía Que debería ser una de las economías líderes Que es la Argentina Me voy a hablar sobre la economía argentina Porque Porque se debería hablar más Ya se habló un montón, la verdad ¿No? Obviamente por todas partes se dijo Que había crisis y crisis Y todo lo demás Pero la proporción de esa crisis Hay que hablar Hay que hablar Y por qué no se habla tanto Por ejemplo Se habla Es verdad que se habla muchísimo más de Venezuela Porque la de Venezuela Dios mío Que es una crisis Superlativa Pero la de Argentina es fuerte O sea Se habla de esto Pero no se habla de esto Cuando esto ya es tremenda herida Pero Una vez más El punto está ahí O sea ¿Por qué no se industrializa más Y mejor Argentina? ¿Eh? Tanto inmigrante boliviano que va Y por ahí no van a encontrar trabajo, che Y lo mismo pasa con Con Chile Caramba Eh Tenía que ser una industria Pujante Tendría que ser Todas las cosas Más de Chile Hoy día fui a comprarme Entre otras cosas Un buen Un buen Un muy buen Tajador Encontré este tajador Muy bueno la verdad Muy bueno Pero es chinito Y yo dije Ah pero es chinito Me dijo Es bueno Bla 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 Y resulta que es bueno Metálico Pesado Cómodo Agradable Lo acabo de probar Está bien Chino ¿Eh? Chino Una vez más No es industria Latinoamericana No es industria Regional No es industria Local No es industria Entonces Ahí podemos decir Que Bolivia Mi país Falla Y no puede Industrializarse Pero Pero falla Junto a todas Las demás Fallas Por ejemplo Brasil es un importante Es un importante País industrial A pesar de que Sigue siendo un país Subdesarrollado Su industria Es tan grande El país es tan grande Que tiene más que suficiente Como para estar Entre las primeras Creo que Creo que 15 economías Del planeta Creo que está Entre las primeras 10 Brasil Independientemente Si es solamente El lado industrial O sea Estamos hablando De que se haga industria De lo que se pueda O sea De que se tenga Éxito En ese rubro En ese camino En cualquier dirección Que tú elijas Por ejemplo Si es de cuestiones De minería Bueno pues Entonces Todo lo posible Que se pueda Industrializar De minería No sé Que se presente Todo tipo De productos O sea No solamente El metal refinado Sino Todo aquello De metal Que se consuma De alguna manera ¿A qué me refiero? Acerías Que te lo puedan vender En láminas Que te lo puedan vender En bobinas Que te lo puedan vender En placas En todo lo que En todo lo que Se consuma Ese mineral Porque rara veces Solamente los lingotes Que se consumen Más bien es Laminado O en cable O de alguna u otra manera Entonces Hay Entre lo que es La mina Y el mineral Hay todo una Un prepaso De industria Posible Que alimenta A las industrias Que convierten Por ejemplo El cobre en cable Y todo ese tipo De cosas Obviamente Es mejor Tener Todo el camino El camino Uno El camino Dos El camino El camino Tres El camino Cuatro Y todo lo demás Obviamente Y esa Esa es La fórmula Para que un país No industrializado Se convierte En un país Industrializado Y hemos fracasado En eso Los bolivianos Los argentinos Los chilenos Los peruanos Ecuatorianos Todos Incluyendo Los brasileros No se habla De la industria Brasilera Como se habla De la industria No sé A ver Que país Podríamos decir Que está bien Industrializadito Como la Como la industria Coreana Como la industria Taiwanesa Como la industria Japonesa Como la industria China Obviamente Hoy por hoy China es El más grande Gigante industrial Del planeta Pero uno Podría haber Llegado O haber Intentado Llegar ahí Y fracasar Como esté Fracasando China Ahora En otras palabras Llegar a donde Está China Y enfrentar Los problemas Que China Enfrenta Y no me refiero Al coronavirus Me refiero A los problemas Que tiene Para seguir Creciendo Industrialmente Y todo lo demás O sea Hemos fracasado Todos aquí ¿Por qué? ¿Por qué será? Y eso Que hay O sea Hay una muy fuerte Industria argentina Es Muy grande Sobre todo De alimentos Y a nosotros Los bolivianos Nos encantaría Que la industria Argentina Triunfe más Queremos más Productos Argentinos Y más baratos Sean sinceros Hay algunas cosas Hay unas galletitas Unas galletitas Que el paquete De este tamaño Cuesta creo que No sé No sé cuánta plata Pero el punto Es que te sale A 50 centavos La galletita O menos 20, 30 centavos No existe galleta Que puedas hacer Tú Personalmente Ni con Ni con tu barrio Ni con nadie Que salga Más barato Que esa galletita Esa galletita Es la galletita Más barata Del mundo No hay Cómo hacerla Más barata Que esa No hay cómo Cualquier cosa Sale más caro Entonces yo quiero De eso Espárragos Quiero Bueno Palmitos Es producción local No creo que podrían Manejar No creo que podrían Alcanzarnos Con su producción De palmitos Y bla 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 Pero el punto Es que yo quiero Consumir eso Quiero que esté barato Sobre todo Espárragos Espárragos Extraño Unos espárragos Chinos Que desaparecieron Cuando Cuando colapsaron Son los precios De los bienes De los recursos Naturales Entonces ¿Qué pasó? ¿Por qué no puede La región? ¿Por qué no puede Brasil? Que debería saber Que se sigue El paso 1 Se sigue El paso 2 Se sigue El paso 3 Se sigue El paso 4 Y se sigue Y se avanza Hacia la industrialización ¿Qué pasó Con Brasil? Con Argentina Con todos Los demás países O qué pasó Con España El fracaso A la hora De industrializarse Es de todos Es de absolutamente Todos los países Es absolutamente Todas las regiones Tú puedes ir a España Y España Si es una de las 13 Si no me equivoco Es el punto 13 La decimotercera Economía del planeta Si no me equivoco Pero entonces Estén de las primeras 15 economías Del planeta En producto interno Bruto Y si alguien Sabe algo de España Sabe que es un país De farra Es un país De turismo Es un país De sol y playa La economía Del sol y la playa Y del trago Para atender Para atender A tanto borracho Esa es la economía Española En otras palabras La industria Que seguro Que es importante No es El rubro Prioritario O el rubro O el rubro Más grande Importante En otras palabras En el camino Hacia la industrialización En el camino De que Este país Sea mejor Más industrializado Como este otro país Que debería ser Más industrializado Como ese otro país Que debería ser Como España Ha fracasado También España Que debería haber sido Como Alemania Porque ha fracasado Porque ha fracasado El centro de Italia Para no ser Más como el norte De Italia Porque ha fracasado El sur de Italia Para no ser Más como el centro De Italia Porque hay tanto Fracaso En el camino Hacia la industria Los españoles Todo el rato Andan con Huelga de esto Huelga del otro Que por favor Platita Que necesito Que el Estado Intervenga Que me cuide Estos trabajitos Que bloqueo Que por qué Me van a cerrar Esta empresa No, no Que no me pueden Cerrar esta empresa Que por favor Que le bajamos Los impuestos Todo el rato Están con huelga Sobre todo Sus pobres Astilleros Sus grandes Astilleros Unos astilleros Fantásticos Enormes Que te hacen Te lo hacen Un portaaviones Enano O como se llama Portaaviones De bolsillo Hacen eso Los españoles Alguien necesita Eso Cuando tú ves Que la industria Española Hace ese tipo De productos Tú ves Uy Ya esto Tiene un futuro Y un mercado Pero Bueno Entonces O sea Solo es la cuestión De tiempo De que se cierren Esos astilleros Militares Con ese tipo De productos ¿Quién te va Para comprar? Seguro que son Muy buenos Por si acaso Muy buenos Si ese es el punto Si ese es el punto Sin trabajar mal Más bien Trabajando bien ¿Por qué ha fracasado? Y alguien dirá Ah pero es que Es que Es que Es que Es que Las ventajas Competitivas Es que La mano de obra China Es que Esto es lo otro En otras palabras Existe un montón De factores Que complotan En contra De lo que es La industrialización Si Argentina Se hubiese Industrializado Una industria secundaria Podría haberse Surgido En Bolivia Para servir La industria Primaria De Argentina Y lo mismo Vale para todos En otras palabras Es una cadena De desarrollo Y esa cadena De desarrollo Acabó volviéndose En torno A China Porque es en verdad Del fondo Del fondo Es en torno A Estados Unidos O sea En torno A una Es una industrialización De Estados Unidos Pero el punto Es que se falla En la empresa En la empresa Española Como se falla En todas las demás Empresas En otras palabras En todos los demás Emprendimientos De industrializar Industrializar Las economías Y ahí hay algo Muy importante Que se menciona Dentro de lo que es Las benditas Huelgas Estas en España Porque había un tipo Que declara Y dice Uno Este país Ya saben De esos De las comisiones Obreras De esos que siempre Están haciendo huelgas Porque están organizados Con todos los sindicatos Entonces tienen que participar En todas ellas Y uno de ellos dice No Uno En este país Tenemos Tenemos muchos problemas Y entre Y entre la política Laboral X La política Laboral Y La política Laboral La política De De las Jubilaciones Zeta Y todo lo demás Hace mención De algo muy importante El megawatt español El megawatt El megawatt El megawatt Es el costo De la energía Es una medida De volumen De energía De circulación De energía Que tiene un precio Y ese precio Es el que Determina Determina Si vas a tener Empresa competitiva O no vas a tener Empresa competitiva En el caso De España No puede haber No puede haber Una empresa Competitiva A nivel Francés En otras palabras Tú tienes La empresa Española Compitiendo Con la empresa Francesa Y la empresa Francesa Gana Por el megawatt Francés Y por qué Gana por ese Bendito megawatt Por si acaso De lo que estoy Hablando hoy Está relacionado Con lo que es Todo lo que he hablado De energía Antes Está relacionado Con lo que es La crisis del límite Con cómo estamos Enfrentando la crisis Del límite Y todo lo demás El megawatt Francés Es bastante barato Es muy competitivo Ofrece un buen precio En otras palabras La empresa Que esté alojada En Francia Va a poder Adquirir Un megawatt Más barato Que el que Adquieran En España Y se debe A eso Al descomunal Inversión Francesa En lo que son Sus plantas Nucleares Y la situación Económica Francesa Más allá De la industrialización Posible Y de cómo La industrialización Depende De un aspecto Energético Entre otros Más También es una prueba De que la propia Francia Nunca pudo Convertirse En una Alemania E incluso Su industria Y su empresa Y todo lo demás No la libran De problemas Lo que debería Hacer E invitar A Que Se consulte Una vez más Los límites De crecimiento De Dennis Meadows Bueno Me temo Que este es el video De hoy Que no es muy interesante Y no es muy amplio Pero si debería ser Un importante tema De conversación Porque se fracasó A la hora De industrializarse Bolivia En ser algo más Que Bolivia Ser como la Argentina En Argentina Ser algo más Como Que Argentina Ser como Brasil En Brasil En Brasil Ser algo más Que Brasil Ser como España Y en España ¿Por qué? ¿Por qué ni siquiera Pudieron ser Como Francia? Piensen Sobre eso Que Yo no tengo por qué Decirlo todo A ratos Mis videos Son para que se piense Sobre algo Como siempre Muchísimas gracias Por escuchar Chicos Chicos Gracias.